Hey que pasa aranitas, bueno yo soy El Curco, sean bienvenidos a un video más en esta ocasión estamos con el unboxing y review de este Mac Mini M1 Ahora, seguramente han escuchado muchísimo esta computadora últimamente y así es, es porque Apple decidió sacar sus propios chips y dejar a un lado los procesadores de Intel demostrando que son muchísimo más eficaces a la hora de producir video al momento de trabajar con programas muy pesados y reduciendo muchísimo el consumo de batería así que bueno, quedate en este video porque vamos a hacer el unboxing de esta Mac Mini bueno pues aquí tenemos lo que es el Mac Mini como pueden ver es una cajita pues bastante sencilla así como Apple entrega sus productos por la parte frontal tenemos lo que es una breve imagen de lo que es la Mac Mini la parte derecha pues no tenemos absolutamente nada parte trasera, unas especificaciones del producto parte superior tenemos lo que es el texto de Mac Mini y absolutamente nada más cabe mencionar que este unboxing pues no es tan unboxing que digamos porque realmente ya lo había abierto como podrán ver ahorita que lo abra algunas cosas ya están fuera de su lugar y pues más o menos así solamente quiero hacer el unboxing para mostrarles más o menos como vienen las cosas por dentro vamos a proceder a abrir la caja y como pueden ver ahí está lo que es la Mac Mini ojo, yo pensaba que era muchísimo más pequeña pero no, al contrario si es una Mac un poquito pues grande realmente me dejé llevar por el nombre de Mini y pues no, no es tan Mini que digamos bien, aquí como pueden ver pues Apple siempre nos da nuestra etiqueta para que podamos sacarla con muchísimo cuidado aquí está lo que viene siendo la Mac y aquí tenemos nuestro instructivo o nuestro pues paquetito de instructivos tenemos las instrucciones todo, la estampita y todo eso ¿de acuerdo? aquí tenemos lo que viene siendo el cable de carga como pueden ver es este cablecito es considerablemente pues no tan corto pero pues sí se queda un poquito corto para lo que yo lo uso y como pueden ver en la cajita pues ya no hay nada realmente pues nada más es esto ya saben que Apple siempre ha sido muy minimalista con sus productos así que ahora pasemos con el encendido de la Mac Mini otra cosita el Mac Mini no cuenta con cable HDMI entonces esto es todo por separado ¿de acuerdo? solamente nos trae lo que es el CPU prácticamente su cable de carga y ya está lo que es el mouse, el teclado pues viene obviamente por separado así que vamos a dejarlo de un lado y vamos a conectar las cosas para ver cómo se ve bien, vamos a proceder a conectar lo que es la Mac Mini por aquí y conectar la Mac Mini a la corriente ya estoy hablando como Isa Marcial bien, ya está conectada la Mac Mini a lo que viene siendo bien, pues ya está conectada la Mac Mini a la corriente nada más haría falta encenderla de este botoncito pero hace falta también conectar el HDMI a la computadora bien, aquí tenemos el HDMI vamos a pasar a conectarlo de igual forma y detallito la televisión la televisión es imbécil el monitor no está encendido así que voy a conectarlo de igual forma para que pueda encender bueno, pues aquí está la Mac Mini ya conectada ahora sí vamos a proceder a encenderla la encendemos y como pueden ver el botoncito de aquí prácticamente enciende vamos a prender el monitor y vamos a colocar nuestra Mac Mini por aquí pero sin tanto cable y como pueden ver ahí está prácticamente pues encendida la Mac Mini bien, perdonen lo que voy a hacer pero este teclado pues es de mi otra computadora y está muy bien así que vamos a ponerle uno de Windows y vamos a conectarle igual un ratón convencional bastante económico bueno, pues aquí está la condición del mouse vamos a colocar nuestra contraseña y prácticamente eso es lo que sería un Mac Mini ¿de acuerdo? tenemos unas pequeñas ¿cómo se dice? unas aplicaciones que están descargando unas cositas pero como pueden ver la descarga por aquí la descarga más tarde la descarga más tarde continuar, perdón vamos a cerrar esto descargar más tarde continuar ajá, ajá, ajá cerramos esto descarga después continuar y en teoría pues ya estaría listo nuestra Mac Mini y como pueden ver eso es lo que es nuestra Mac realmente bastante pues es muy, muy, muy minimalista guarda todavía lo minimalista que es Apple entonces es una muy buena opción por si quieres adentrarte en lo que viene siendo el sistema operativo Mac OS de una forma más económica comprar una Mac o un iMac o un MacBook Pro o incluso un MacBook Air esta computadora la compré con los programas esenciales de estudiantes que es Mindstage Final Cut Pro compresor compresor Motion y Logic Pro estas aplicaciones creo que nada más Final Cut cuesta como 700 pesos entonces las 5 aplicaciones me salieron por 3,799 pesos aproximadamente realmente como pueden ver la Mac Mini más económica del mercado está en 18,000 pesos aproximadamente creo que también la compré en este precio no estoy seguro me parece que sí déjenme checar verificar para estudiantes creo que para estudiantes está un poquito más económico bueno 500 pesos de diferencia pero pues sí son 500 pesos que te puedes ahorrar incluso para comprarla y para poder tener los programas que necesitas ¿de acuerdo? yo tengo esta configuración la configuración más mínima que es la memoria unificada de 8 GB con procesador M1 almacenamiento SSD de 256 GB y finalmente con la colección Pro Apps bueno para la educación entonces me salió en un total de 21,298 pesos mexicanos entonces amigos este fue el video de hoy espero que os haya gustado si quieren un video más sobre un review que ustedes deseen déjenlo aquí abajo en los comentarios y con un buen like me estarán apoyando muchísimo bueno nos vemos hasta la próxima chao